Hola amigos de Estereofónica, soy Guillo Astra y los invito para que se conecten y vean mi entrevista con Giovanna Sánchez, donde hablamos un poco de todo y de nuestro más reciente lanzamiento y video llamado Navaja, dedicado a todas las mujeres del planeta. Gracias. Saludamos a todos nuestros seguidores de Estereofónica y bienvenidos a un encuentro musical más con artistas increíbles. En esta ocasión nos acompaña Guillermo Morales de Astra. Bienvenido Guillermo de Estereofónica. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, nosotros contentos de tenerlo en Estereofónica, aunque ya pues anteriormente nos había acompañado, bueno, pudimos conocer un poco más sobre esa trayectoria musical y bueno, en esta ocasión usted está presentando el video Navaja, aunque la canción pues ya fue lanzada en las plataformas digitales a finales de marzo. Bueno, ahí tenía que ver también con el Mes de la Mujer y además pues tiene un, yo diría que un plus, un plus muy interesante porque cuenta con una colaboración muy, pero muy especial de Alfonso André de Caifanes. Sí, así es Giovanna. Pues hablando de ahorita como mirando hacia atrás, es curioso que menciones lo del Mes de la Mujer porque no fue nada premeditado, fue como, como simplemente una linda coincidencia. Fue algo más como, quería sacar un primer sencillo antes de este en inglés porque pues se usan los dos idiomas. Pues de hecho las dos colaboraciones que he tenido han sido con artistas hispanoparlantes y fue simplemente como una muestra del nuevo sonido y luego pues se me ocurrió hacer lo de Alfonso con el lanzamiento del Maxi Single, ¿no? De las tres canciones y pues sí, era un buen momento y una coincidencia de justamente esta canción que es bastante feminista en el Mes de la Mujer. Bueno, hablemos un poco de esa letra, ¿qué significado tiene? Pues es como un, pues no un llamado a atención, pero sí como una, un grito en solidaridad hacia el género y sobre todo como la violencia y el miedo, pues la violencia hacia el género y el miedo con el que vive el género, ¿no? Como un poco, pues tenemos unas condiciones un tanto diferentes y una desigualdad muy, muy bárbara y es, es muy, pues muy triste, ¿no? Que hasta el día de hoy, en el año que estamos, 2022, todavía estemos pensando en unas cosas que son absolutamente prehistóricas. Pero pues es muy diferente para una mujer caminar en horas de la noche esperando agarrar, qué sé yo, un taxi o algo para irse a la casa, pues hay como mucha inseguridad y pues existe ese miedo, ¿no? Y para un hombre, pues digamos que, pues claro, da miedo también, pero no es, no es como lo mismo, porque pues digamos que la violencia puede ser, digamos que de una manera diferente, ¿no? Y pues es, es muy triste, es muy triste pensar en ese tipo de cosas, pero pues es la realidad en la que vivimos y esperemos que, que, qué sé yo, en un futuro casi que inmediato cambie como, como, como el, el chip, ¿no? De todas las personas y que de manera colectiva hagamos conciencia de que, pues, somos iguales, ¿no? Guillermo, Guillermo, hay algo que, que me llama mucho la atención y es el hecho que muchos artistas se unen a ese, a ese llamado de solidaridad con la mujer, a lo que se mencionaba, la desigualdad, la inseguridad también. Bien, ¿por qué cada vez más artistas se suman un poco más a, 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 a este, a este, digamos, a, a ese llamado del rol de la mujer y qué tan evolutivo, pues, ha sido esto? Pues yo creo que justamente es porque, porque la gente se está dando cuenta que, que, que hay, hay algo que decir y alzar la mano y la voz, ¿no? Y decir realmente como que, pues, no me parece, sí me parece esto y, y, pues, yo creo que hay, 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 hay que formar conciencia, ¿no? O sea, yo creo que para mí he estado rodeado siempre, pues, de, de mujeres magníficas, ¿no? Y como que, uno no es nada, no es nada sin, 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 sin la mujer, ¿no? Pues por algo tenemos un cromosoma menos nosotros y, pues, yo creo que, que, no sé, hay, 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 hay que, hay que tener como cierta empatía y, y yo creo que nos estamos dando cuenta que la desigualdad está en todos lados, ¿no? Y lamentablemente existe como esa idea preconcebida que cuando uno escucha que una mujer tiene éxito, es presidenta o líder, pues, hay, 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 hay como, como, pues, cierto tipo de, 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 pues, qué sé yo, de, de, de ideas, ¿no? Que, 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 que son absolutamente, pues, como te decía anteriormente, prehistóricas, ¿no? Cuando uno escucha la palabra CEO, se, se imagina un señor calvo, gordo, ¿no? Pero no, pero no una mujer y, pues, eso, eso, afortunadamente ha estado cambiando en los últimos años y creo que, sobre todo, como las cabezas de familia, que son mujeres, les ha dado un poco a, a, a los hombres que, que no se dan cuenta de eso como, como un poco más de visibilidad y yo creo que por eso también ha, ha evolucionado, como dices. Claro, claro que sí. Y bueno, definitivamente un gran mensaje también el que contiene esta letra de, de la canción. Quiero preguntarle también, eh, aparte de la coincidencia de haber hecho este lanzamiento en el mes de la mujer, eh, ¿cómo se llevó a cabo esa colaboración con Alfonso André? Pues, eh, fue, 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 pues, muy, muy, muy natural, por así decirlo. Bueno, eh, yo a Alfonso lo había conocido ya hace un tiempo y, y es una persona que, que de alguna u otra manera, pues, me, 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 me tocó, ¿no? En, 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 en la vida, al ser yo baterista, el baterista, siempre me llamó la atención su, su estilo, su voz, no, no digo su voz literal, sino su voz como, como baterista, ¿no? Su voz como, como músico. Eh, un, un, un tipo con una sofisticación increíble y, sobre todo, una creatividad muy, muy interesante. Y, siempre me, me, me pareció, pues, interesante también el hecho de que la primera vez que yo fui a México a tocar, hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, eh, no sabía cuánto, pues, qué tan, qué tan prolífica era como su carrera de solista, yo no sabía que cantaba, entonces, eh, fue, fue, fue muy curioso porque cuando se me ocurrió hacer esto con él, eh, yo quería que tocara la batería, pero, 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 pues, nada, él, 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 él le gusta mucho, pues, cantar y, pues, se botó tremenda letra y, 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 pues, toda la, la melodía de la canción, pues, es, 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 es muy interesante y, y creo que, que es, tal vez, un, un artista que tiene que ser reconocido de igual manera por su nivel de, de, de cantante que, como baterista, ¿no? Ajá. Bueno, este nuevo sencillo, Guillermo, también, eh, salió como tema central del nuevo EP de, de la banda, ¿no? Eh, en este momento, bueno, este se llama Earth, ¿no? Sí. Pero ya tenemos otros, eh, que ya se habían lanzado, eh, Water y Fire, ¿no? Falta otro, yo diría que falta otro, son cuatro elementos. Correcto, falta, falta el, el último para completar los cuatro elementos esenciales de, de la Tierra, que es aire, air, el cual estoy trabajando en este momento, eh, es, como su nombre lo indica, un poco más ligero y también tiene como, como, como un sonido un poco más, eh, liviano, por así decirlo, y por eso justamente la canción que salió antes de, de Navaja fue Pop Candy, que es una canción un poco más también como tranquila y un, no tan estridente y rock and rollera como las, como, como se ha acostumbrado, eh, porque quería como, hacer como esa pequeña transición hacia lo que se está por mostrar y yo creo que estaría saliendo este, este último elemento en el próximo mes, y también sería una, 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 una colección de tres canciones para dar un total de doce y empiezan los shows en vivo, que es lo más divertido de todo esto, ¿no? Claro, hace falta ese, digamoslo, calor humano, ¿no? Porque finalmente eso es lo que nos llena, nos, o sea, claro, podemos tener esta conversación, ¿sí? Virtual, pero finalmente el estar en, 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 en presencial, digámoslo así. Sí. No, digamos, no, no, esto no cambia nada ni nadie. Así que bueno, muy, muy interesante. Eh, Guillermo. Bueno, no sé con cuál pregunta irme, porque realmente, porque realmente, bueno, aquí están los elementos, porque escogió estos elementos de la naturaleza, agua, eh, tierra, fuego, y bueno, viene aire. ¿Por qué los elementos de la naturaleza? Pues mira, yo creo que todo se, 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 se interconecta, y ahorita estabas diciendo que hace falta como la interacción, la interacción y, y pues evitar un poco más de, de esto que estamos haciendo en este momento tú y yo, que estamos interactuando, pero por medio de una, una pantalla. Creo que estos nuevos, esta nueva dinámica después de, de, del, del COVID, eh, pues acercaron mucho a, 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 a personas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, de acceder a un, a un, a una, a un tipo de, 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 de gente era mucho más difícil antes y creo que la, la pandemia hizo que esto se volviera un poco más normal y un poco más, o personas que eran un poco más como inalcanzables se volvieron un poco más accesibles. Eh, eso digamos que es un lado positivo, pero también trajo muchas cosas pues que no son nada positivas, sin embargo, cuando todo arrancó, eh, en marzo del 2020, eh, a mí me pasaron muchas cosas pues positivas, de hecho yo siento que haciendo como un, un, eh, resumen, eh, un, un conteo de, 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 de mi experiencia con, con, con ese encierro, ¿no?, que fue obligado, claro, aparte aquí en Los Ángeles teníamos muchas cosas pasando, lo del Black Lives Matter, eh, todos los, los disturbios, toques de queda, un momento muy, muy, muy oscuro y, y, y pues, incierto, eh, como que se vivía dentro de un clima de temor bastante jarto y, nada, al estar encerrados, eh, llegó una gatita a mi casa, eh, totalmente feral, que hoy en día pues tiene nombre, tiene casa, tiene comida, tiene, o sea, duerme con, con nosotros, pero pues digamos que está un poco más domesticada, eh, eso fue algo muy, muy positivo, yo volví mi casa de energía solar, eh, y, y al, al, al decidir empezar a hacer música propia nueva, o, nuevamente, sentí como esa necesidad de darle gracias a, 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 a todo, y sobre todo a la tierra, porque estamos acostumbrados a tomar, y a tomar, y a tomar, pero, pero nunca agradecer, y ese primer momento que, que, que estábamos encerrados, que fueron como dos semanas, eh, pues, básicamente hacer un receteo y que el planeta entero cierre dos semanas, pues claro, por eso es que había vida salvaje en las calles, vimos venados, pájaros, la polución, pues obviamente disminuyó, se vio el cielo azul por primera vez en tanto tiempo en ciudades tan congestionadas como México y, y Ciudad de México y Los Ángeles, eh, escuchamos pájaros que nunca habíamos escuchado, ese tipo de cosas, entonces por eso, por ahí fue, ¿no?, como los elementos y, y, y como manera de, 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 sí, de darle visibilidad un poquito más a, a, al planeta, ¿no?, se puede despertar de la naturaleza, definitivamente, que, de hecho, fue muy, muy bello poder observar esto, de, ver a los animales, eh, tranquilos, como sin miedos, eh, bueno, y con respecto al video, navaja, Guillermo, hablemos un poco. Pues el video se rodó en Bogotá, en el mes de febrero, yo fui, eh, coincidió con, 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 con las fechas, eh, y, pues nada, como que Carlos también estaba disponible, eh, y Carlos, pues, ah, fue la persona como que me, 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 me ayudó al, al, al inicio, eh, y, y decidimos también que él saliera en el video, ¿no?, eh, también como en, en, en homenaje a, 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 pues al trabajo que se hizo desde que nos encerraron la primera vez, y fue un, un, un día de rodaje en un estudio de grabación, eh, y después de dos editores, logramos obtener el, el resultado que queríamos. No te escucho. Guillermo, Guillermo, ya, ahora sí, jaja, ¿dónde pueden, eh, escuchar, ver este video nuestros seguidores, para que, pues usted pueda hacerle la invitación a todos nuestros seguidores de estereofónica. Claro que sí, pues pueden escuchar y ver el video en, en nuestro canal de YouTube, eh, simplemente hay que poner, pues, eh, las palabras Astra y la, y la otra es Navarra, y ahí aparece el video oficial, y estaría bueno que le den una, una, una mirada, que comenten, que le guste, o que no le gusten, pero que tengamos algún tipo de interacción, y, igual, eh, a mí me encanta tener, eh, como interacción con las personas, entonces cualquier comentario, pues, es más que bienvenido, y, y, pues, para eso tenemos, pues, gustos diferentes, ¿no? No, 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 me pueden decir que no les gusta, y está todo, poñeco. El video pueden verlo en Astra, pueden buscarlo, Astra Navaja, y ahí aparece. Así que muy invitados para todos nuestros seguidores de estereofónica, para que puedan escuchar esta gran canción que definitivamente despierta muchos sentimientos. Así que, bueno, eh, Guillermo, Guillermo Morales, Astra, gracias por acompañarnos en estereofónica. A ti, Johanna, muchas gracias, y a todo el equipo de estereofónica, muchas gracias por este espacio, y por el tiempo, y por apoyar el talento. Bueno, y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, estereofónica.com, Twitter y YouTube, arroba estereofónica. Gracias. 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 Gracias.